Miren, hay una información, dice que quedó aprobado por el Senado en segunda lectura el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana con la mayoría de los votos a favor de la pieza legislativa. El mismo fue aprobado con 24 votos a favor de 29 legisladores que se dieron cita este martes en la sesión. Ahora será remitido a la Cámara de Diputados donde se espera que sea estudiado y verificado nuevamente. El pasado 9 de noviembre el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto del nuevo Código Penal en una sesión ordinaria. En ese momento la comisión bicameral que estudió el proyecto decidió por cantidad de votos a favor eliminar un párrafo del artículo 123 para penalizar a los padres que utilicen la violencia para corregir a sus hijos. Luego de esta aprobación se inició la lectura de los artículos que comprenden la pieza legislativa. Durante esta sesión los senadores Antonio Taveras, Farid Raful, José Horacio y Santiago Vilorio presentaron un informe disidente. Vamos a ver, Geryan. Bueno, miren, hay un tema ahí tanto con lo que tiene que ver con los tribunales militares, la jurisdicción militar, que está en discusión. Algunos están de acuerdo, otros no. Y evidentemente esto está provocando... Parece que el Senado lo aprobó. Sí, entonces hay un debate intenso con relación a esto. Es importante observar las legislaciones de otros estados con relación a esto y ver qué se buscaría teniendo tribunales una jurisdicción militar. Así como la tienen de manera especial los funcionarios públicos, que tienen una jurisdicción especial en la Suprema Corte de Justicia, y se está planteando la jurisdicción especial para también los militares, que son funcionarios públicos. Que no es una jurisdicción especial, es básicamente un privilegio de jurisdicción, en realidad, que lo conoces, pero que es un desprivilegio y tú puedes renunciar a él, que tú puedes renunciar. Sí, sí, correcto. Que es un privilegio. Entonces... Esa es la parte que hay que analizar por la característica de la función que realizan y por los posibles hechos en que estos se vean involucrados. Si es en ejercicio, si es fuera del ejercicio, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo porque ante la población normal, un militar que porta un arma de reglamento, un militar que tiene autoridad frente al civil, cuando se trata de una acción X, ya sea limitando el paso del ciudadano por una vía porque hay una restricción y es la autoridad que es competente para hacerlo, todo eso tiene que estar bien entendido al momento de tratar un hecho en la que ha participado un individuo con estas características. Correcto. Yo creo que en ese aspecto tú das en la diana, partiendo de que una cosa es lo que tú haces de manera personal. Correcto. Y particular, por ejemplo, con un arma que no necesariamente sale de reglamento, en un ambiente donde tú no estás usando el uniforme, en un horario donde tú no estás en labores. Diferente es cuando tú utilizas tu rango, tu arma y el poder que tú tienes para cometer, por ejemplo, un delito. Entiendo que sí, que pudiera eso diferenciarse y entonces una vez determinado en qué circunstancias se dio el hecho, ver a qué jurisdicción pertenece realmente juzgar. Obviamente que en la parte constitucional y en la que ha establecido Amado y en la que yo me he inscrito también en no darle un matiz de diferenciación porque sería un poder judicial paralelo, el que se estaría creando para militares, juzgado por militares y en su ámbito. Figúrate tú que frente al ciudadano común y este individuo con esas características de funciones y autoridad, que tengan un conflicto personal, no del ejercicio, como tú lo decías. que un juez militar evalúe la actuación de su miembro frente al ciudadano común. Esa parte ahí es la que entra en la discusión, en la que no queremos verlo. Yo creo que no, yo creo que eso lo puede perfectamente llevar a cabo la Suprema, así como se hace con los funcionarios públicos, que lo conoce en una jurisdicción especial, siempre y cuando sea haciendo uso o abuso de su cargo, o de una, por ejemplo, de un arma de reglamento que lo vincula directamente con el cargo. Pero es un tema que se va a discutir, va a la Cámara de Diputados, ya fue aprobado en segunda lectura en el Senado, va a la Cámara de Diputados y veremos qué sucede en la Cámara de Diputados, que es realmente donde se dan los debates más intensos. Porque evidentemente que en el Senado, al haber una mayoría del PRM, no hay mucha discusión ni muchos debates. Es que son menos también. Sí, son menos. Bueno, de hecho, hay una parte que uno debe de procurar entender y es la fisonomía de los órganos colegiados como el Congreso. Y que su función de legislar, que es la de formar leyes, aprobar reglamento, aprobar convenios y demás, es que el diputado, el senador, tenga la mínima comprensión de lo que es el momento que vive la República Dominicana para establecer normas que, como la que hablaba Amado, daba una descripción de cuándo viene el Código Penal Dominicano y que establece mecanismos de control o un catálogo nuevo o en parte mejorado del catálogo que existía respecto a la identificación de nuevos delitos en la República Dominicana que en aquella época y transcurrido parte de esta contemporánea no ha tenido efectividad, aunque hayan leyes sectoriales que la tocan, pero hay delitos penales que no estaban o no están en el viejo. ¿Por qué? Porque conforme a la evolución han llegado nuevas formas del delito y han encubierto los mismos delitos, los delincuentes han perfeccionado sus herramientas de cometerlos. Esto requiere de que ya es tiempo de que haya un código que pueda abordar o enfrentar estos casos en un país que cada día se presentan nuevos y mayores los casos de delito, corrupción y crímenes, sobre todo electrónicos. Lo que aquí debemos nosotros de tener claro es que la ley tiene que tocar a todo el mundo, no importa quién tú seas, porque eso de códigos militares y policiales, aparte... Solamente fue en la guerra que se daba. No, no, ellos tienen la opción de la cuestión disciplinaria, del tema disciplinario interno, pero no deben pensarse en crear un sistema judicial paralelo solo para militares. Primero, porque es una discriminación. Segundo, porque es un privilegio hasta cierto punto irritante. Entonces, eh... Adiós, pero recuérdate que hablamos del primer poder, del segundo poder del Estado, un ejemplo, y que tú digas que se crea un poder judicial militar. Aparte, porque tienen que crear juzgado de instrucción, tienen que crear cortes de apelación, tienen que crear tribunales... Ministerio público. Y no solamente eso, sino tribunales unipersonales, producto de cómo está el proceso actualmente, tribunales unipersonales y tribunales colegiados, para poder juzgar. O sea, es un sistema penal... El general de brigada, juez presidente del tribunal colegiado... Déjese de acuerdo. Se va a poner en contra el fiscal de ese rango que está ahí sentado en el medio, presidente de esa corte. No, no, no. Déjese de acuerdo. Nosotros no tenemos... Miren, yo mandé una foto ahí a la tabla, por favor, si me la ponen, que es un cumpleaños que hay que felicitar antes de que termine el programa. Estamos casi terminando. ¿Eh? Vamos a ver si me la ponen. Ok. Muy bien. Yo pienso que estamos de acuerdo en ese sentido de la... No, no es... Bueno, esa es una foto, esa es una foto que yo quiero que Frantejada me dé... Miren, ese es Chanel Rosa Chupane. Chanel Rosa Chupane, creo, o Chanel... Que yo entiendo, no estoy seguro, si era el director del Servicio Nacional de Salud. Sí, sí. Ese es él. Sí. Entonces, yo lo que me pregunto es, visitando al presidente de la República, descifra en eso, y encima de que está visitando al presidente de la República, porque él acaba de obtener 55K de seguidores. ¿Qué es eso? Explícame eso. Explícame eso. Los 55K. 55K de seguidores. 55 mil personas. Y eso tiene una connotación que el presidente distinga a este ciudadano. Que te reciba en el Palacio Nacional. Y que lo que... Yo me imagino, yo me imagino... Déjame buscarlo, a ver qué es lo que él hace en esa... Chanel Rosa Chupane fue un funcionario del área de salud del gobierno... No es él. No es él. No, no es él. Ese es otro público, le cambié a la cara. Ah, bueno. Ah, es un montaje. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya entendimos. O sea, miren, hay que tener cuidado. Sí. Porque la verdad que tú... El chamo hacia atrás, todo ese era otro meme. Debimos hacerlo en comentarios como un meme. Sí. Pero tenemos que el chamo aquí tiene 30K. Ajá. Sí. 30K. 30 mil. Bien. Seguido. Señores, y la otra foto... El chacalito no era fácil. La otra foto, por favor... Ah, no, pues miren, espérense, espérense. Antes de excusa, hermano, antes de felicitar a Bucano. Miren, ¿qué pasa? Ponga la foto de nuevo, la otra. Sí, el canal de YouTube de Santiago Matías llegó a 3 billones de visitas. A 3 millones. Y me imagino que las... 3 billones. Billones. Billones de visitas. Y me imagino... Y más de 3 millones de suscriptores. Y me imagino que evidentemente la visita... El bus. Ah, ya. Sí, míralo ahí. Es en función de... Fue Santiago Matías. 3 billones de billones. Y entonces le hicieron un montaje, señores. Pero eso es increíble. Chanel Rosa Chupani. Por eso es que no se puede estar ahí hablando. No, no, no. Hablando, Bava. Cualquier productor de televisión o de radio dice... No, lo mismo. Es decir, hacen el símil de como si estuviera en la categoría de Chanel. Claro, claro, claro. El comerciante de las redes. Y lo que pasa es que Santiago Matías se ha erigido como el medio más poderoso a nivel de redes sociales. Y el presidente lo sabe. Y me imagino que quiera tenerlo siempre de lado de él. Bueno, vi una visita que él mismo fue invitado a almorzar con la familia del expresidente Hipólito Mejía. Y Carolina hizo hasta un breve video y le llamó, no, mi hijo, aunque soy más feo, el hijo, soy hijo de Carolina. Bueno. Entonces, sí, mi hijo. Bien. Es decir, que estaba muy bien acompañado. Bien. Señores, vamos a ver la otra foto. Por favor, esa es la foto de Abraham Abucarma, Cabrera. Abraham Abucarma está de cumpleaños hoy. Así es que para el americano. Así es que le dicen, le diría a un amigo, le quisiera ser como tú cuando sea grande. Muchas felicidades a ti. Abraham Abucarma, quien junto con su hermano Luis Abucarma, con Cayito, junto con el periodista Ricardo Rojas Espejo, conformaron un equipo que fueron los fundadores de la Universidad Nordestana, lo que es hoy la Universidad Católica Nordestana. De hecho, Ricardo Rojas Espejo fue el creador del logo de la universidad, porque mucha gente no sabe eso. Así es que felicidades al americano. Un abrazo desde acá. Es muy efusivo. Y como dice cierto bachatero por ahí, hoy se bebe. Bueno, señores. Bueno, qué bueno. Tenemos grandes seguidores y grandes televidentes, ¿verdad? Amigos que siempre están ahí al escucho.